Hola, pues hoy te voy a hablar de un equipo de personas que aseguran que la planeación estratégica suceda y se llama comité estratégico. Este grupo de personas tiene un propósito muy específico y es nada menos que garantizar que la planeación se esté dando en tiempo y forma. Todos los responsables de los departamentos o procesos le rinden cuentas a este comité estratégico. Este grupo de personas tiene el poder de aplicar sanciones a quienes repetidamente no estén logrando los objetivos o que también se hayan relajado a lo largo de los meses y realmente no estén asegurando que los proyectos estratégicos estén sucediendo como se acordó al momento que se planearon. Este comité también tiene el poder de recompensar a quienes logran sus objetivos y trabajan arduamente para lograrlos. Ahora sí que tiene la autoridad positiva y negativa. La negativa es muy importante porque como es un equipo de personas que está evaluando el avance y progreso de la planeación estratégica, pues realmente son personas que tienen una autoridad importante sobre la organización y cuando ellos dan un veredicto de alguien que no está cumpliendo, realmente van a mandar un mensaje muy positivo a la organización de que eso no quieren en la empresa y que más bien todos tienen que ajustarse y ponerse a las pilas para asegurar que los objetivos y los proyectos sucedan como se acordó en su planeación estratégica. El comité puede estar integrado por la dirección general y algunos representantes de las gerencias claves de tu empresa y por supuesto el líder estratégico. Aquí pueden ser de cuatro a ocho personas, ahora sí que depende del tamaño que tenga tu organización y algo bien importante, si vas a hacer un comité estratégico asegúrate de mantenerlo simple. Hay muchas empresas que yo he asesorado y que han tenido experiencia en planeación estratégica que realmente tienen buenos resultados sin un comité estratégico. Realmente el líder estratégico hace todas estas funciones del comité y los resultados se dan. Pero también hay empresas que ya están un poquito más corporativas, que hay las jerarquías muy marcadas y que un líder estratégico no alcanza para dar seguimiento a toda la estrategia y es ahí donde entra este rol de personas que se llama comité estratégico. También el comité tiene la autoridad para tomar decisiones y asignar recursos de manera inmediata. Esto es cuando se está dando seguimiento trimestral a su estrategia y ven que realmente los equipos no van a llegar con los recursos que ellos están poniendo por sus propios medios, pues ellos aquí levantan la mano y directivamente asignan los recursos para no poner en riesgo los resultados. Y también son gente que hace las cosas fáciles, no complejas y su tiempo es muy valioso. Entonces esto es muy importante recalcarlo para que la gente que va a estar ejecutando los proyectos, pues ahora sí no llegue con ellos con excusas, con justificaciones o con rollos de por qué no han hecho lo que acordaron. Con ellos debes de llegar con datos, con información precisa, qué no está funcionando y qué necesito para seguir avanzando. Si haces esto, realmente todos van a avanzar muy rápido y no vas a poner en riesgo los resultados de tu organización. Recuerda que con los programas de Ignews tienes mejores resultados ahora y en el futuro. Te invito a que sigas viendo toda la serie completa de planeación estratégica para que tengas un contexto completo y te ayude a implementarlo de una manera más exitosa. Gracias y te veo pronto. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres, puedes. Gracias. 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 Gracias.